¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Está aquí el vídeo que tanto os llevo contando, que tanto os llevo anunciando de... ¿Por qué nos hicimos criadores? Muy bien, pues si acabas de llegar al canal, ¡bienvenido! Y si no es tu primera vez viéndonos, o viendo... bueno, viéndonos, que hoy está con nosotros aquí Kaira. Bueno, está a sus cosas. En fin. Bueno, si no es la primera vez que nos ves, si has visto nuestros otros vídeos, sabrás que nosotros venimos del mundo de las protectoras. Y que, lógicamente, a priori, terminamos siendo criadores de esta raza, que es el gran bollero suizo. Que somos los principales y únicos criadores en España y Portugal. Así que, hoy respondo a la gran pregunta que es que... ¿Cómo demonios hicisteis para pasar de un extremo a otro? ¿Cómo puede ser que antes crucificaseis a los criadores y después acabaseis siendo un criador? ¿Cómo puede ser? Pues, la respuesta que resume muy, muy, muy resumidamente eso, es que nosotros no sabíamos, no conocíamos lo que era realmente un criador. Nosotros metíamos a todos en un mismo saco. A los juntaperros y a los particulares y a las personas que tenían camadas indeseadas. Todo lo metíamos en un mismo saco. Y, claro, cuando conocíamos a alguien que había comprado a su perro, no hablábamos ya con él. O sea, le decíamos, pero vamos a ver, con la de perros que hay en adopción, ¿cómo puede ser que tú compres? Pero, si se están muriendo de hambre, si los tienen metidos en caniles y están esperando que tú vayas y los salves de ese horror de vida que está sufriendo, ¿cómo puede ser? Bueno, bueno, todo pasó como muy a la vez, ¿no? En realidad pasó a lo mejor un año o más de un año, pero bueno, para nosotros fue como todo muy de golpe, ¿no? Todo muy condensado. Veréis, nosotros estábamos colaborando, ya os digo, con prácticamente todas las protectoras de Coruña, de la provincia de Coruña, y de Ferrol también, y algunas del resto de España, ¿no? Algunas específicas de una raza en concreto que nos gustaba, pues yo que sé, Doberman, Podenco, Galgos, en fin. De todas las formas posibles, ¿eh? Ya os digo, económicamente, activamente, adoptando, cogiendo, yo que sé, de todos, todos, todas. Porque como os dije en otro vídeo, nosotros, o sea, lo que yo me llevo queriendo hacer muchos años, que hasta fue mi proyecto de fin de carrera, fue crear una protectora. Yo, como no hay estudios, ¿no? Que te preparen para cómo crear una protectora, pues tenía que, la única forma que se me ocurrió de estudiarlo, de empaparme, de adquirir conocimientos, fue trabajando de forma voluntaria en todas las que pude, y en las que me daba el tiempo, y el dinero, y todo, todo. Bueno, pues, como ya dije en ese mismo vídeo, descubrí cosas que me hicieron cambiar totalmente la perspectiva, ¿no? De lo que es una criadora, de lo que es un... De lo que es una protectora, quiero decir. Que no es oro todo lo que reluza y tal, pero mira, no me voy a meter en eso ya, porque al final hasta la gente ni me cree, madre mía, madre mía, como si a mí me gustase haber vivido todo eso y haber presenciado lo que presencié, pero bueno, da igual, da igual, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír, las cosas como son. En fin, la cuestión es que cuando estábamos pasando por eso, nos mudamos, ¿no? Nos mudamos a la que es hoy nuestra casa, el que es hoy nuestro hogar. Y resulta que nuestros vecinos, pues, son criadores, ¿no? Y cuando los conocimos dijimos, madre mía, ¿dónde nos hemos ido a meter, eh? O sea, esta gente, estos vecinos, bueno, como que los crucificamos antes de conocerlos, ¿no? Y, bueno, por educación, por educación, pues empezamos a hablar con ellos, ¿no? Porque al final, yo qué sé, los animales te gustan, ¿no? Y si te gustan, pues, yo, yo es que, mira, a mí de pequeña me llamaban a Nenna dos Animais, porque yo, bueno, mi familia tenía una casa en Perves, no sé si la conocéis, donde tenía su casa de verano o fraga. Y yo no conocía a la gente que vivía en las casas, o sea, no conocía a las personas, no conocía a los vecinos humanos, pero sí que sabía todos los animales que tenían en esas casas. Y porque tenían vacas, cerdos, bueno, con deciros que los cerdos me los llevaba de paseo, les ponía un arnés y me los llevaba de paseo, o sea, imaginaros cómo era yo, eh. Y, bueno, ¿y cómo sigo siendo? Porque el caballo, el herrador siempre me, bueno, el herrador la primera vez que vino me dijo, eh, pero tú, vosotros tratáis al caballo como si fuese un perro, ¿verdad? Y yo, eh, no sé, bueno, porque es un perro tal cual, es un perro grande, pero es un perro. Y se viene con nosotros de paseo, se pone patas arriba, bueno, no sé, ¿qué quieres que os diga? A mí me gustan los animales, hasta cuando veo un caracol en la carretera, lo cojo y lo llevo al campo, para que no lo atropellen los coches o para que no lo pise una persona, o sea, yo amo a los animales en todos los estilos. ¿Una araña? Pues también la cojo, bueno, depende, ¿no? A veces con algo, con un objeto o con la mano, dependiendo de si no es venenosa, etc. Hay que tomar precauciones, tampoco hay que ir a lo loco. Bueno, pues gracias a estos vecinos conocimos lo que era la figura de un verdadero criador, ¿no? No me voy a parar aquí, porque si no el vídeo se hace enorme, como este, para que lo sepáis, este es el tercer intento que llevo para explicaros esto. O sea, yo hago muchas tomas falsas, bueno, tomas falsas, cosas que, clips que grabo, y digo, uy, me voy mucho por las ramas, ya sabéis que me jode así irme por las ramas. Borra, vuelvo a empezar. Y así, sucesivamente. Así que, ya tenéis el vídeo de la importancia de un criador, así que, gracias a ellos, descubrimos lo que era un criador de verdad. Y bueno, después otra, pues conocimos a otros criadores de muchas partes del mundo, de muchas partes de España, etc., ¿no? Y los que nos quedan por conocer. ¡Anda! Que no nos queda camino ni nada. Paralelo a todo esto, porque yo os digo, ni siquiera recuerdo la fecha exacta de qué pasó antes, qué pasó después... No, no recuerdo el orden cronológico. La cuestión es que conocimos a esta raza, nuestra maravillosa raza. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Y no sé cómo he podido vivir sin ellos toda mi vida. Bueno, te vas a caer, Kaira. Te vas a caer. No la habéis visto, porque lo he cortado, lógicamente, pero se ha caído ya. Se pone así, 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 y ya sé, y se cayó ella sola. En fin, es lo que tiene. Mira, ahí va, ahí va. ¡Madre mía! En fin, pues conocimos a esta raza, ¿no? Nos enamoramos de ella, psicológica y físicamente. A ver, físicamente son preciosos, ¿no? Además, a mí me encantan los perros grandes. Cuanto más grande, mejor. Pero psicológicamente es que son una maravilla, porque... ¡Uf! ¿Qué os voy a decir? Es que son peluches, peluches por una parte, y además yo, pues, tengo mucha necesidad de cariño, ¿no? No sé si por ser asperguero, o porque no he tenido cariño en mi vida, por eso de no tener familia, o bueno, lo que sea, ¿no? La cuestión es que demando mucho cariño, ¿no? Entonces ellos son peluches, son melcrodojos, son perros pegatina, y están todo el día contigo, y te comen a besos, y bueno, me maravillaron. Pero por otra parte, me encantó esa faceta guardiana que tienen, porque tú puedes estar con ellos, que además fue por eso por lo que nos enamorábamos. Estábamos en la piscina con ellos, así acurrucados, pero luego venía alguien, alguien que no era de la casa, que no conocían, y se iban directos a ver quién era, lo olían, si no era de la casa, se ponían en guardia, ¿no? Se ponían alrededor de la persona y le empezaban a ladrar, no a atacar, sino a ladrar, a marcar, ¿no? Y, en fin, esas dos, ese carácter que por un lado te protejo, pero por otro lado te como a besos, fue que me enamoró. Bueno, no se enamoró, fue, madre mía, como si estuviésemos esperando, como si hubiésemos buscado durante toda la vida ese carácter en concreto. Eso. Pero claro, esta raza la conocimos en otro país, ¿no? Y cuando volvimos a España, buscamos criadores, hasta debajo de las piedras, buscamos criadores en todas partes. Hubo un criador en Cataluña, pero contactamos con él y no dio señales de vida. Yo imagino que habría, dejaría de criar, no lo sé. Entonces, vimos que no había criadores y dijimos, bueno, vale, pues nada. Claro, en ese momento todavía pertenecíamos al mundo de las protectoras, entonces no estábamos de acuerdo con comprar, ¿no? Un perro. No conocía, todavía no nos habíamos mudado, no había surgido eso, ¿no? No conocíamos nada de este mundo. Entonces, ¿cómo que lo dejamos? Lo dejamos ahí y ahí se quedó. En fin. Pero claro, yo en su momento, en ese momento, busqué en Mil Anuncios también. Yo qué sé, busqué en todas partes, ya os digo, hasta debajo de las piedras, hasta... En todas partes. En todas. Y... Y... Pues en Mil Anuncios se quedó guardada mi búsqueda. Entonces, unos meses más tarde... No sé cuántos pasarían, ya os digo, ya os digo, porque llevamos dos años aquí y parece como que fue ayer. El orden cronológico no lo tengo definido. Y, bueno, pues me saltó el aviso de que había una cámara de Irán Mollero Suizo anunciada en Mil Anuncios. Entonces nos quedamos como... ¡Guau! 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 Pero nos parecía todo muy raro, porque el precio no concordaba. No... A ver, nuestros amigos nos habían asesorado, ¿no? Nos habían recomendado criadores... No... Nos habíamos puesto ya en contacto con esos criadores. Sabíamos... Ya habíamos estudiado muchísimo sobre la raza. Ya sabíamos qué pruebas de salud pedir. Uff... Los afijos que hay en el mundo. No sé, como que teníamos ya todo como... Como camino andado, ¿sabes? Que no estábamos verdes del todo. Bueno, todavía estamos verdes, ¿eh? Las cosas como son. Que cada día se aprende algo nuevo. En eso nos apoyamos muchísimo, Monse y yo. La criadora de Chile, que ya os digo que también es la única que hay allí. Y... Y nos apoyamos muchísimo la una en la otra. En fin, que somos como un grupo muy... Muy unido. Nunca dejas de aprender, porque siempre hay algo que aprender. Bueno, la cuestión es que no nos encajaba, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con ellos. Y... Le empezamos a preguntar, ¿no? Pero... ¿Tienen pruebas de salud? Eh... Es decir, no, porque, bueno... Eh... Tenemos la pareja... Y... Eh... ¿Qué me habían dicho? Y que, bueno, surgió así... Como si fuese una camada indeseada, ¿no? Como si fuesen un particular... Como si fuesen particulares que... Tenían a la pareja... Y que, por despiste... Pues... Se habían... Se había quedado preñada la perra. Así... Eh... Bueno... Y le digo, bueno, no tienen pruebas de salud, pero... Pedigrí... Eh... Ay, es que... No lo llegamos a solicitar, no lo llegamos a validar... Eh... Mira, a esta la trajimos de Alemania... No se acordaban de la Fijo... Tampoco... No... No... No había por dónde coger la historia, ¿no? Eh... Entonces, le pedimos a una persona... Bueno, que... Amigos de Miguel, ¿no? Que tiene amigos en todas las malditas partes. Bueno, pues... Eh... Que los fuese a visitar. A casa, ¿no? Que no tenían nada que ocultar, ¿no? A priori. Entonces, bueno, que fuesen a su casa, ¿no? Bueno, pues resulta... Que cuando este amigo de Miguel llegó a su casa... Eh... Solo había una perra. Una perra del gran bollero suizo. Y lo que tenían... Era un bollero de Berna... Con el pelo cortado. Mmm... Yo no me lo podía creer. Yo le dije... No, a ver, saca una foto. Que seguro que te estás confundiendo. Porque, claro... Hay mucha gente, por ejemplo, que... Es el caso contrario, ¿no? Que ven a nuestros perros y dicen... Ay, sí, es un bollero de Berna. Y yo, no, no, son lo mismo. Son razas diferentes. Pero también puede pasar el caso contrario, ¿no? Vete a todos a ver. Que veas un gran bollero suizo. Y que sea un bollero de Berna. No sé, como que... Le dije... Saca una foto. Y... Efectivamente. Era un bollero de Berna con el pelo cortado. A mí me pareció ya totalmente... O sea, de película. De película total. Y, bueno, años más tarde... Se lo comenté a Amos y dice... Ah, sí, es que eso es muy típico. Y yo, ah, muy bien. Muy bien. Así va el mundo. En definitiva, esta gente eran unos estafadores. Unos estafadores. Y... ¿Qué consiguen este tipo de personas? Ya no me refiero a que... A que hayan cruzado un gran bollero suizo con un bollero de Berna. No me estoy refiriendo ya a eso. Sino que... Aunque tuviesen la pareja. Aunque tuviesen la pareja. Aunque tuviesen pedigrí. Aunque tuviesen... No. Pruebas de salud es imposible. Porque ningún particular hace pruebas de salud. No se gasta el dinero. Porque también cuesta lo suyo, ¿eh? No os penséis. Que hay que hacer muchas y son... Son cada una de ellas bastante carillas. Pero bueno, hay que hacerlo. Bueno. Pues ya dejando eso aparte, los particulares y los juntaperros hacen muchísimo daño al mundo canino. ¿Por qué os creéis que hay tantos abandonos? Tantas camadas indeseadas. Porque esas personas no tienen responsabilidad de las personas a las que les venden dichos perros. Es que... Porque ellos ni siquiera son responsables cruzando a sus perros. No... No haces... No tienes ni conocimientos. No tienes ni base de lo que estás haciendo. No tienes pruebas de salud. No lo socialbilizas. No haces nada de lo que tienes que hacer como criador. Una persona que tiene camada en su casa no es un criador. Por eso, estas personas estaban haciendo tan, 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 tan mal. Que, bueno, claramente no les compramos nada. Nada. Y hasta los denuncié por mil anuncios. Diciendo, estas personas no deberían vender. Bueno. ¿Qué iba a hacer? No sé. Para terminar la anécdota de estas personas. No sé si fue este mismo año o el año pasado. Contactaron con nosotros. Bueno. Ah, otra cosa. La perra no era... No se cruzó por descuido, ¿eh? Lógicamente. Por si quedaba alguna duda, ¿no? Sino que la hacían cruzar... Hacían que tuviese camada celo tras celo. Ni siquiera tenían la decencia, la mínima decencia de esperar un celo sí, un celo no. O sea, hacerla criar solo como máximo una vez al año. Ni siquiera hacían eso. La hacían criar todas las malditas veces. A la pobre perra. Ya os digo, no sé si fue el año pasado o el año anterior. Contrataron con nosotros, a través de Gran Mollero Suizo, España. Porque no se podían hacer cargo de la perra. Que les había cambiado la vida y no podían tener un perro. Mandaron una foto de la perra. Estaba demacrada. Estaba demacrada. Demacrada. En serio. La perra tenía... No sé si seis o siete años. No sé. Eh... Pero... Estaba hecha mierda. Parecía que tenía diez años. Parecía que estaba al borde de la muerte, incluso. Toda delgada, las tetas colgando, como... Madre mía. Madre mía. En serio. De verdad. Alucinante. Y como nosotros le... Nosotros le dijimos... Bueno, es que yo creo que ni siquiera le contestamos. Mira, no sé. Es que me indigné tanto. De verdad. Me cabré tanto. Si Miguel estuviese aquí, os diría que... Hasta lloré. Hasta lloré. Y también contrataron con Monse. Porque, claro, somos las únicas que hablamos español, ¿no? Y contrataron con ella también. Bueno, hay algo que... Que se me ha olvidado decir en el vídeo. Y es que... Cuando decidimos eso, ser criadores, pues, lógicamente, contactamos con criadores de otros países, ¿no? Bueno, de Francia, por supuesto. De... De Alemania también. De Rusia, de... De Holanda, no sé. De... De todas partes. De todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque... No nos querían vender. No. Decían no. No, 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 no. 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 Ni Dios nos quería vender un ejemplar de esta raza. Normal. Normal. ¿Sabéis qué nos decían? Que en España... Ya teníamos suficientes perros como para que otra raza más fuese abandonada. Y tenían toda la razón del mundo. Porque esta gente que criaba, ¿no? Que reproducía, que hacía reproducir a su perra de forma... Innecesaria e indiscriminada, tuvo a alguien que le vendió a ese perro. ¿Y creéis que el criador, si se llega a enterar de eso, estaría contento? No. Esta raza está muy protegida. Hay muy pocos criadores en el mundo. Y es porque la tiene muy protegida. La tenemos muy protegida. No queremos que sea una raza, pues como, yo qué sé, pues como el Border Collie. El Border Collie tiene que tener... Tiene que cumplir las medidas. El estándar de la FCI. El estándar que aparece por escrito. Y luego te encuentras Border Collies que son tan pequeños como... Como un Pomeranian. Bueno, ya me he pasado, ¿no? No son tan pequeños como un Pomeranian. Pero, yo qué sé, tan pequeños como un Beagle. Y te dicen, sí, es un Border Collie. Y tiene pedigree. Así que nos costó mucho, muchísimo, encontrar a un criador. Explicarle cuáles eran nuestras intenciones. Explicarle nuestro proyecto, por así decirlo. Y que nos dijese, vale. Vale. Pues... Toma ahí. Toma ahí el perro. No fue así, ¿eh? Costó mucho. Muchísimo. Muchísimo. Pero bueno, gracias a esa persona se nos abrieron las puertas. Conocimos, pues... Como que la gente... Además, Ifrit fue la primera, ¿no? Hicimos un enorme trabajo con ella. Entonces la gente vio todo el esfuerzo, todo lo que... Que realmente no lo decíamos todo solo de boquilla, ¿no? Que realmente cumplíamos con lo que estábamos... Con lo que decíamos, lo que... Nuestro proyecto lo llevábamos a cabo realmente. Nos ganamos su confianza. Y bueno, y luego Monse, que apareció Monse. Nos hicimos amigas. Ella también me abrió las puertas, ¿no? De otras personas, de otros criadores. Y poco a poco nos fuimos haciendo un hueco en este mundo. Y ya os digo, como somos tan pocos a nivel mundial, pues todos nos conocemos. Y... Para bien y para mal. Entonces... Bueno... No fue fácil. Sigue sin ser fácil. Muchas veces lloro. Lloro. Y sigo llorando. Y lo que me queda por llorar. Porque los planes, pues... Se tuercen. La gente no es como te esperas. Sobre todo yo tengo... Nosotros tenemos mucha, mucha dificultad añadida. Porque tenemos que dar a conocer la raza. La gente no valora el trabajo de un criador. Y... ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Y bueno, son muros contra los que te estampas, ¿no? Pero... ¿Qué pasa? ¿Veis? ¿Qué os digo? Peluche. Y protectora. Así, de repente. No, es porque escucha por ahí detrás. Sin amor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Melcrodoj. Y... Guardián de mi corazón. En fin. No me lío más. La cuestión es esa. Que... Luchamos. Porque no hay abandonos de esta raza. Y por eso nos hicimos criadores. Caire y yo os... Mandamos un gran lengüetazo para todos. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao! ¡Chao!